La Argentina es producto del esfuerzo y del abrazo entre el campo y la industria. Y nuestro campo es producto del esfuerzo y el abrazo de nuestros productores y de nuestros trabajadores. El mundo va a seguir creciendo en población. Eso va a seguir demandando mayor desarrollo de nuestro campo y mayor capacitación de nuestros trabajadores rurales. Por eso tienen que estar no solamente bien pagos, sino también capacitados y preparados para convivir con la tecnología. Y en ese sentido, CUATRE y cada uno de los instrumentos son instrumentos centrales para construir ese futuro que necesitamos construir para nuestro campo y con nuestro campo. Queremos caminar de la mano con nuestro interior y con nuestro campo, con nuestros productores y con nuestros trabajadores. Queremos ser en conjunto protagonistas del crecimiento y del desarrollo de la Argentina. Si abrazamos juntos el interior y la ciudad, el Estado y el campo, la Argentina va a ser un país mucho más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!